Hola, estamos con María Mónica Gutiérrez, cantante de la banda Suricato, quien nos contará acerca de su pasión por el jazz. Bueno, ¿cuál es tu fuente de inspiración para cantar? El amor que le tengo a la música. ¿Desde qué año inició la banda? Pues en el 2010 empezó y en el 2011 sacamos el primer disco y ahorita ya en un mes vamos a sacar el segundo disco. ¿Por qué elegiste jazz y no otro género musical? Pues el jazz es un mundo muy, muy, muy grande en donde caben muchísimos géneros y yo creo que partir del jazz es como un trampolín a muchos otros géneros. ¿Qué quieres transmitir con tu música? Pues momentos, poder llevar a los oyentes a otro momento, a algún lugar, a alguna experiencia, sacarlos un poquito de su cotidianidad. Bueno, ¿y para ti qué significa el jazz? ¿Qué te hace sentir al cantar? Pues para mí el jazz es como, pues es un lenguaje infinito con el que uno puede decir cualquier cosa, básicamente. Entonces, nada, me parece que es como un medio de expresión muy, muy amplio y muy vasto y que, bueno, cada vez me da más y cada vez me doy más cuenta que es más y más grande y que es infinito.